Cuando papá pensaba que había pasado el peligro, ellas se asomaban a la ventana gritando ¡Comunistas! ¡Comunistas! ¡Ahí va el hijo de un comunista! ¡Ahí va el hijo de un comunista! Vamos a buscar, como blindó en el diccionario, la palabra perdonar, María Moliner ¿Y por qué esta palabra perdonar es una acción tan, tan poderosa? Fíjate, Javier, es increíble Perdonar, renunciar voluntariamente a castigar una falta, delito u ofensa o a cobrar una deuda Míralo No guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio o se es objeto de falta de estimación La belleza es subjetiva Hombre, es que son las personas las que hacen los lugares bellos Esa frase se te ha ocurrido a ti solita, no te lo digas Mira chico, después de ensayar rapsodas así, yo casi casi que estoy segura que el día que la estrenemos ¡Ay, que rapsodas! ¡Que con rapsodas! ¡Que va a ser un éxito! ¡Que sí! ¡Que vamos a triunfar! ¡A que sí! ¡Que vamos a triunfar! ¡Eh! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a triunfar! Menos mal, porque aquí hay mucho más trabajo de lo que parece Mucho trabajo y mucha ilusión Que eso es lo que nos da cada vez, la ilusión que tenéis Pues sí Igual ya que tendremos que seguir ensayando, ¿eh? Sí, porque se pasa el tiempo volando Vale Eh, ya que estoy preparada, ¿qué te parece si repetimos rapsodas? Me encanta rapsodas Vamos a ver, Julieta Ya hemos hecho rapsodas Si me tenia un fallo, yo te he hecho Da igual Es que no me imagino una mejor manera de empezar el día Pero qué pocas ganas de boda tengo, oye Que no conozco la mitad de los invitados Y de la mitad que conozco, el 51% me caen con una pataña en todo el culo Ya me ha dejado bien el que va a ver Tengo que ser capaz de llevar adelante primero uno, más Y no se creí en un huevo Julieta ¿Qué? ¿Qué tiene el teatro? Magia Magia Sí Y ahora, ya El día que consigamos estrenar nuestras obras en un teatro lleno de gente Y se forme esa energía maravillosa entre el público y nosotros Sabremos lo que es La magia del teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!